Bueno, vamos a ver... Qué hermoso es el silencio de tu tierra Qué tibia es la caricia del árbol Inmenso el pensamiento que te abarca Profundo el viejo cielo y tancio La luz que me mostrabas fue de vida Trasecto que irradia un ser solar Humilde sentimiento de un retorno Lectura de los días que serán No, 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 no Tormenta apaga sol de las ventanas Morada que disuelve el frenesí El tiempo ya ha perdido las almohadas Despiertan los destellos de un sinfín Siluetas que son faros de un pasado De libros, cuadros, discos y de antí Enero vuelve a ser desde un verano De mar, sonrisas, guitarras en mí Un gasto que me late piel adentro Detrás de toda vida hay un andal Descanso de dos seres que se amamoran Donde las primaveras nos vuelven Un barco que se hunde mal adentro Detrás de toda línea hay otro andal Senderos de dos brújulas distantes Donde las primaveras nos vuelven Un barco que se hunde mal adentro Senderos de dos brújulas distantes Un barco que se hunde mal adentro Un barco que se hunde mal adentro Detrás de toda línea hay otro andal Descanso de dos seres que se amamoran Donde las primaveras nos vuelven Un barco que se hunde mal adentro Detrás de toda línea hay otro andal Senderos de dos brújulas distantes Donde las primaveras nos vuelven Un barco que se hunde mal adentro 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 flúgulas distantes, donde las primaveras nos vuelven, un barco que se hunde más dentro, dentro de toda tierra, yo no andaré, senderos de dos flúgulas distantes, donde las primaveras nos vuelven, un barco que se hunde más dentro, donde las primaveras, donde las primaveras, donde las primaveras.